Hola que tal gente pro de youtube, en esta ocasión les voy a mostrar una página para descargar diagramas de autos Entre otras cosas que podemos encontrar, en tu buscador vas a poner auto mecánico Y van a poner la primera opción que dice automecanico.com taller virtual de mecánica automotriz Nos va a abrir este sitio, en el que podemos ver varias imágenes con títulos En los que podemos buscar información como de arrancadores, marchas, cabezas, oculatas, alternadores, carburadores La sincronización de algún motor específico, transmisiones, orden de sentido, entre otras cosas Pero pues lo que nos interesa ahorita son diagramas o esquemas Nos va a abrir otra pestaña y pues aquí vamos a ir hacia abajo, vamos a encontrar otros títulos Les voy a poner un ejemplo que estamos buscando el sistema de carga de un Honda Civic Que es un auto muy común, le damos click y nos va a mandar a este otro lugar Tenemos que ubicar, pues de acuerdo a la generación del vehículo Tenemos que ubicarlo aquí en el año, supongamos que es un Civic 99 Va a estar aquí en el sistema del 98 O si es uno 2004, puede estar entre el sistema 2000 Porque ahí ya se salta al 2005 Vamos a buscar uno que es del, por ejemplo, 2001, 2000 Le damos click ahí Buscamos la marca que es Honda Hay otras marcas como vieron Y pues aquí escogemos Civic Una vez aquí vamos a buscar Aquí está, pues son casi los mismos que el Accord También de Civic La CRV Buscamos la motorización de nuestro auto Supongamos que tenemos un 1.6, 2000 Estamos buscando el diagrama del sistema de carga Le damos click aquí Y nos va a abrir esta imagen Como pueden ver es JPG Es una imagen Entonces aquí podemos identificar pues los componentes Aquí vemos alternador En algunas ocasiones va a decir generador Vemos que está conectado a tierra Esta es la representación de tierra en los diagramas Aquí vemos la batería Que viene aquí la conexión Aquí se puentea Y está en esta terminal En la terminal correspondiente del alternador Para descargar esta imagen Lo único que tenemos que hacer Es pues dar click derecho Guardar imagen como Ustedes van a ver este Donde quieren guardar la imagen Y ya nomás le pican en guardar No es alta definición Pero pues si es aceptable Pues para verlo como en el celular Por cierto en el celular Es exactamente lo mismo El mismo procedimiento Que siguieron aquí en la compu Es lo mismo que van a hacer en el celular Y bueno Este fue un video más de Econ Machine Suscríbete si no lo has hecho Recuerda que soy Char Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.